Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi ha pillado un cabreo monumental después de finalizar el derbi. De hecho, sigue muy cabreado, muy enfadado, sobre todo con el árbitro que pitó este partido. Mateo Laoz, el peor árbitro del Mundial de Qatar que han echado a patadas del Mundial. Xavi cree que Mateo es el culpable del empate o del tropiezo del Barcelona en el Camp Nou contra el Español. De hecho, han tenido unas palabras bastante duras, Xavi hacia el árbitro, al terminar el partido. Pero ojo, esto no se queda aquí. Atención, noticia de última hora. Xavi acaba de anunciar el verdadero bombazo del Barcelona. Una fuente deportiva muy importante, muy cercana al club, acaba de informar que al finalizar este derbi, Xavi se fue directamente hacia dos jugadores del Barcelona y les ha dicho textualmente, en enero podéis hacer las maletas. Esos jugadores son nada más y nada menos, atención, que Ansu Fati y Farrán Torres. Xavi cree que estos dos jugadores no dan el nivel que exige un club como el Barcelona y lo mejor que pueden hacer es marcharse en el próximo mercado invernal, es decir, en enero. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a seguir luchando y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!